Hay infinitas opciones para diseñar la tapa frontal y la tapa trasera de tu álbum. Hoy vamos a ver una idea. En este diseño hemos tenido en cuenta el proyecto fotográfico y su autor. Hemos usado una foto como fondo y añadido un título a la portada. En la contraportada hemos añadido una cita y la foto de su creador. Vamos a hacerlo en el programa. Primero vamos a añadir una foto al fondo. Luego añadimos otra foto en la contraportada. Escribimos su tamaño y la colocamos cerca de la esquina inferior. Para separarla del fondo vamos a añadir un cuadro blanco. Ahora añadimos el texto. En esta ocasión vamos a pegar una cita que hemos copiado. Y la alineamos con la parte superior de la foto con la ayuda de las guías de ajuste. Finalmente añadimos nuestro título. Como queremos que sea vertical tenemos que pulsar Enter después de cada letra. Lo cambiamos a la versión en negrita. Lo hacemos más grande y disminuimos el espaciado entre líneas al mismo tamaño que la fuente. Centramos el texto y lo colocamos en la parte inferior alineado con la foto. Escribimos el resto de nuestro título y lo colocamos junto a la primera palabra alineado a la parte inferior. ¡Y ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!